¡Suscríbete! ¿Dónde estás? No puedo hacerlo ni de coña. Cinco años de aprendizaje para nada. Tengo que hacerlo bien, ¿está bien? Alberto tiene que ver que soy... ¿Qué pasa? ¡Hey! ¿No eres tú el peregrino al que querían colgar? Tío, has tenido suerte. Me vendría bien algo de esa suerte. Soy el aprendiz de Alberto. Probablemente no por mucho tiempo. Es la tercera vez que estoy intentando este examen. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me va a echar. ¿De qué va ese examen? Tengo que diseñar algo útil para los ciudadanos. Ya he inventado gafas de leer subacuáticas para Alberto y también una correa de perro retráctil, pero se atascaba todo el rato. Además, no tenemos perros por aquí. Ninguna de mis ideas tiene valor. Esta es mi última oportunidad de demostrar que no soy un inútil. Así que me he pasado las últimas semanas paseando por el bazar y pensando. Pensando mucho. Y de repente me vino. Nuestras cabras viven en jaulas porque se comen los cultivos, pero vivir en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla electrificada con muy poco voltaje. Eso hará que las cabras estén bajo control a la vez que producen más leche. He llamado a este invento la valla eléctrica. Entonces, ¿cuál es el problema con este invento tuyo? Me faltan algunas piezas y no son fáciles de conseguir. Me preocupa no tenerlo listo a tiempo. A lo mejor tú puedes ayudarme. Si las encuentras por mí, te daré uno de mis geniales inventos. Espero que no tenga nada que ver con cabras. No. Algo mucho más interesante. Ya verás. Necesito piezas eléctricas. Las desmontaré para resistencias y otras cosas útiles. Por lo que sé, se encuentran en dos sitios. Uno es una vieja ferretería en Fitzwilliam Place, cerca de la Torre de Agua. Alberto dice que allí tienen seguro. Pero es una zona oscura, lleno de criaturas transformadas. Tendrás que ir por la noche. ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares. Sé de un sitio al sur de la herradura, cerca de la antigua subestación eléctrica. Los bandidos merodean por la zona. Así que es posible que no quede nada. En ese caso, tendrías que buscar otros restos de patrullas o ir a la ferretería por la noche. Parece que estás de suerte. Resulta que llevo esas piezas encima. ¿En serio? ¡Es fantástico! ¡Eres un enviado del cielo! Toma. No sé cómo agradecértelo. Una cosa más. ¿Me puedes ayudar a preparar mi demostración? Mi instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela, por favor. Voy a por Alberto. Ya verás cuando lo vea. Quedamos al lado del redil de las cabras, cerca del muro. Solo para ver las tiendas y los carteles de antes de la querida. No sé, pero me fascina. ¿Qué? Eh, anoche Carl dijo algo sobre restricciones de agua. ¿Sabes algo ahí de...? ¡Ey! ¡Pero si este es peregrino! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡No! ¡A la parrilla! ¡La cabra se ha hecho a la parrilla! ¡Soy gilipollas! ¿Qué ha pasado? He debido calcular mal el voltaje. ¿Lo ves? ¡Es inútil! Lo siento, no entiendo cómo me he podido equivocar tanto. Te dije que sería perder el tiempo. ¿Por qué? No lo creo. Esto es muy... muy... tiene un gran... un enorme... ¿Estás diciendo que tiene potencial? ¡Potencial! ¡Sí! Podría ser un arma efectiva. ¿Un arma? Es una fórmula ya lista. Si la usas en un arma, podría aumentar tus probabilidades contra las criaturas convertida. La valiente cabra ha dado su vida por la ciencia. Hay cera para todos. Y tú... Te acepto como... Te nombro... ¡Ay! ¡Ay! ¿Maestro artesano? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Luego hablamos. Ven, Vincenzo. No sabes cuánto te lo agradezco. Toma, acepta esto. Si no es lo bastante fuerte, pásate por mi taller de maestro artesano. Claro, gracias. Ten... cuidado. ¿Vale? ¡Claro, tío! ¿Se te va la olla? ¿Salir de noche? Entra en el bazar.